Ok Vamos a agarrar esto Stand by Supongo que ya puedo regresar a este lugar Porque ahora es seguro Oh, aquí esta un pico No, agarra un pico, agarra un pico Oiga Compa Ok Ok Te vamos Alta el pico, alta el pico Hey, que uno de esos locos Si a huevo Ok, ya estrené el lodo No madre Dinero, dinero, dinero por donde quieran Ya 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 pa 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 Entonces Vamos por acá Y vamos por acá Y un pinche monstruo va a presionar el botón y me va a matar acá Ya Ya, ocupo esto Por favor, no hay un pico de botón, no hay lo presione, no hay que morir Out Está como que, es medio incómodo el botón out Pero, no hay nada No hay nada Eh, eh, que veo Ok Conchingo, que voy a llegar Ok Ok, caleta. Ok, balas del plasma trigger y de la línea de las racas esas. Ok, entonces se va a perder la pinche máquina estoy seguro. Ya, 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 corre. Si, ya, ya vi, ya vi. Puede entrar por favor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué voy a hacer algo? No, no. So, de... get to the train to repair the tram. Get to the Cassini Residencial. Ok, ok No puedo mover No puedo mover ¿Vamos a mover? No puedo mover No, no puedo mover Iron Man Ok ¡Ship! ¡Out! Cuando en cierto acelero Voy a orientarme con la seta y... ¡Land! ¡Open! Ok, ya tengo... No sé qué demonios agarren, pero bueno... ¡Ey! ¡Ey! Pegadito a las orillas para... ¡Ajá! ¿Qué y nada pasa? ¡Ey! ¡Demonios! ¡Ey! ¿Aquí puede salir alguien? ¡Demonios! ¡Tétrico! ¡Va corriendo! ¡Oh! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡Ya me acostumbré! Y ahorita voy a llevar como a niña ¡Ah! ¡No se hiciera todo esto! ¡Ya! Y hay luz... 400 créditos... Y... ¡Ajá! ¡Ok! ¡Sigamos! ¡Poorlock! No sé qué... No, no quiero usar un... Nodo para abrirlo... Ok, entramos por aquí... No tiene nada... ¡Nope! ¡Estamos! ¡Demonios! ¡Nada! ¡Elevator! ¡Tush! 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 ¡No lo puede! No... Ok... ¡Gracias! Estos güeyes... Ok... ¡Uh! ¡Velas! Algo me dice que aquí se va a poner romántico... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Demonios! Ok... Tenía un arma como que era de pulso... Con los que matabas... Esto es bien fácil... Y esos te matan en chinga... ¡Oh! ¡No! ¡Quítense! ¡Puede! ¡Puede la perga! ¡Gendros de Satanás! ¡Oh! ¡Alejense! ¡Oh! ¡No! ¡Puede! ¡Ya! 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 Ya, ya! ¿Vamos a ver? Marion, I'm just going to leave this lock here for you to find you... ...forget anything? This is a really big deal. The revert is going to happen very soon. Oh, entonces... I don't know how to say this. Ah, sí. Ok, bye. Esto ya estaba planeado desde antes que los humanos existieran. Ok. Ok. Elegante. Ok, no hay nada aquí. Vamos por acá. ¿Qué me vas a dejar? Nada. Codo. Voy a agarrar algo, eh. ¿Demonios? ¿Por qué hay una vela en el baño? A ver, baña solo... O sea, que es como que los lockers de la gente... ¡Freaky! Tiempo. Ok. Ah. A ver, compa. ¿Qué demonios? ¿Lo asfixiaron o...? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es la estréia? ¿Qué es la miseria? Ah, me gustó como que le gusta de congelarse por un ratito. Aaaaah... Uuuuh... ¡Ey, no! No, no quería entrar ahí. Ok. ok nicole que dice take me home llama casa demarca reservas el marco no se llevará wateva tengo un niño que haga los cortes gigantescos para un niño ok pam 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 campa y y a ver algo como de un monte de oro ok aqui esta abierto y oh demonios vean esto escucho voces y no dejen tu muerte pero bueno tenemos por aqui entonces si aqui esta la gente loquilla ok que me queden atacar o que pedo caigale pero les da culo no quieren entrar porque hay un chino de monstruo entonces voy a tener que matar a soldados tambien a humanos oh que culero que culero si demonios crear la carne me sale este wey que culero ok wow ok cuerpo quemadillo wow 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 este sera el el que hicieron es una replica que no tiene el mismo poder o o como a ver aqui un elevador si si alabaita hey vi algo? ah no dirt ok a la puerta salve a la puerta salve a la puerta salve ehhh si vamos a salvarlo tush 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 aqui si si mas acaboos quiena maquena 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 ma. nup � hay no ¡Cállos! ¡Cállos más! ¡No! ¡Cállos más! Ok Come on me bro Come on me bro Oh no No te Tú malito Ah Ok Tustachios Y Ah Tú que tienes Tú me vas a dar créditos Y tú Me vas a armar Y No Ok Rackas Otra vez me vas a armar Este es el pin Dice lo que pasa Está leyendo O sea Tú muertos Y con letos alrededor No Creepy Pero bueno Ey gente Gente Ayúdeme Uh Es esto Oh Ok Son Jabalinas Para la Esa arma Que tira Jabalina Javelins Eso Mira que bonito Cuadro Apúranse Chilocos Join us Join us In final prayer Ok Este es el tico Vamos a grabar Antes de entrar